del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violencia discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los prehíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana los apóstoles y los prehíteros y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los prehíteros para examinar el asuntos. Palabra de Dios. Te adoramos Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Que alegría sentí cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí Jerusalén jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti Jerusalén suben las tribus. A ti Jerusalén suben las tribus, las tribus del Señor. Según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos. Voy a decir la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios. Pediré para ti todos los bienes. Y vayamos con alegría al encuentro del Señor. Alegría al encuentro del Señor. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, usted de los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera, como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Yo soy la vid verdadera. ¿Conocen ustedes? ¿Quién de ustedes ha plantado uvas alguna vez? ¿Sí conocen las uvas o no las conocen? Sí. ¿Sí conocen cómo se dan las uvas? Sí. ¿Sí? ¿Se parece mucho a qué planta que ustedes conozcan? ¿Al chayote, a la calabaza? ¿Como al chayote? Más o menos como al chayote, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este gran ejemplo. Miren, Jesús, nuestro Señor Jesucristo tiene una pedagogía increíble. ¿Qué es pedagogía? Pedagogía es la capacidad de enseñar a otros. Todos los que son maestros estudian pedagogía, aunque no se les nota a algunos. Luego, a veces, hacemos demasiado aburridas algunas materias, como que algo faltó. ¿Sí les ha tocado algún maestro medio aburridón? Sí, ¿no? También los sacerdotes, según eso, estudiamos pedagogía. Y yo creo que les ha tocado alguna misa donde, ¿de qué habló el Padre? Sabe Dios. A mí mucha gente, se los digo con mucho, con mucho a pena, me escriben y me dicen, mire, Padre, yo voy a mi parroquia, me siento hasta adelante y por más que le quiero poner atención, no le entiendo nada. Salgo de allí como llegué y no, pues no, mejor prendo la misa de usted. Le digo, bueno, gracias por hacerme el favor, pero también debes de ir a misa en tu parroquia. La pedagogía es la capacidad o los métodos que tiene una persona para poder enseñar a otros algo, lo que sea. Y Jesús tenía un método increíble. Jesús utilizaba metáforas, parábolas. ¿Y qué es una parábola? Es una enseñanza a partir de un ejemplo común. Por ejemplo, Jesús utilizaba ejemplos que todo mundo entendía. Jesús hablaba de las uvas, Jesús hablaba del árbol de mostaza, Jesús hablaba de los pescados y de las redes, Jesús hablaba, ¿de qué otro ejemplo ponía mucho Jesús? ¿Se acuerdan ustedes? De la semilla, del sembrador. ¿Por qué utilizaba estos ejemplos de pescadores y sembradores? Porque la mayoría de la gente que veía a Jesús eran sembradores o eran pescadores. Entonces Jesús decía, estos, para que me entiendan, les voy a poner un ejemplo como ellos viven. Y esa es una gran pedagogía. Y la pedagogía de Jesús son las parábolas. Enseñar una verdad con un ejemplo básico, con un ejemplo sencillo. Y hoy utiliza el ejemplo de la vid. Jesús es un gran pedagogo, es un hombre que se da a entender que la gente lo busca porque le entienda y porque le gusta. Porque dice, aunque me diga cosas muy fuertes, pero le entiendo, le entiendo. Me llevo un mensaje a mi casa. Por eso la gente iba a buscar a Jesús. Desde otras ciudades, desde otros pueblos, iban a sentarse, escucharlo, porque Jesús tenía palabras de vida eterna. Y esto es bien importante que hoy entendamos. Jesús habla de la vid y del viñador y de los sarmientos. ¿Alguien de ustedes sabe qué es una vid? Es el tronco de la uva que viene desde la tierra. Pero si la uva no le ponen ahí alambres o algo, se pudre la uva. Si la uva, el racimo toca el piso, se pudre. O se lo come por ahí algún animalito suertudo, ¿verdad? Entonces tiene que estar en el aire. Es como el chayote. Si el chayote, la señora no se pone lista cuando nace la mata y la deja que crezca en el piso, ¿qué va a pasar con los chayotes? Se pudren. Entonces la señora se pone lista. Yo las veo a ustedes cuando está el chayotito naciendo, está lista, lista, lista. Y luego se lo pone al árbol y se pone arriba de un árbol el chayote. Lo forra, ¿verdad que sí? Y se cuelgan los chayotes tan gordos, tan pesados. Y una varita así los detiene. ¿Sí han visto? Que dicen, y el aire y todo, y el chayote ahí anda. No se suelta, no se suelta de la hebrita que lo detiene. A mí me ha tocado ver unos, hasta calabazas colgadas. ¿No les ha tocado ver? La flor, la planta de la calabaza por ahí se trepa y la calabazota colgando. Y la que te es la dueña de las calabazas, dice, no, 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 no me la cortes hasta que se madure. Yo le decía a mi abuela, pero se va a caer esa calabaza, está muy pesada. Para eso, no se cae y no se cae. ¿A que no? No se cae. Bueno, pues algo así es lo que hoy Jesús habla del sarmiento y de la vid y del viñador, dice. Dice, yo soy la vid, dice Jesús. Yo soy el tronco. Yo soy el que da vida, el que da la savia que necesitan las yerbitas para crecer. Y los sarmientos son esas ramitas chiquitas que brotan y que detienen el racimo de uvas. Y aunque ese sarmiento está delgadito, si está pegado al tronco, no se rompe. Pero si ese sarmiento se rompe, ya valió. Y las uvas es el fruto, es la vida de santidad, es la plenitud de la vida, es el sentido de la vida. Mira, yo les quiero hablar de eso. Y dice, ¿y el viñador? ¿Quién es? Perdón, me equivoqué, dice. Yo soy la, ah, no, sí, el padre, no me equivoqué. Y el padre es el viñador. El que corta. El viñador es el que cuando ve los racimos de uvas y dice, este ya está listo, corte. Es la muerte de las personas. Es la muerte. Pero no todas las muertes son para que te vengas al cielo. También hay uvas que se pudren. También hay chayotes que se quedan así, pachiches, todos ahí. Chayotillo ahí todo. Este chayotillo. No, dáselo a los pájaros. O todos los chayotes son buenos. Hay unos que, no, está muy feo, está muy chiquillo, ni se dio. Pero este sí. Así también la uva. La uva, hay racimos muy buenos. Y hay unas uvillas ahí, chiquititas. Así también, ustedes vean, hay gente que se muere después de haber dado un gran fruto. Después de ser personas maravillosas en su vida, en su familia, en su entorno, en su trabajo. Y después de una vida de plenitud, mueren. Es la ley de la vida. Pero también hay personas que pasaron por aquí sin ton y son, ¿no? Ni les llovió, ni se mojaron, ni nada. Ahí nomás fueron viviendo ahí, como Dios les dio a entender. Y de repente, pues ya, ¿cómo que se murió fulano? Sí, se murió. No, pues ni ton ni son, ese hombre. Se murió sin haber hecho algo en su vida. Y así hay personas que trascienden y hay personas que no trascienden. Pero Jesús lo que nos quiere dar a entender es, yo soy la vid. Yo soy el tronco. Ustedes son los sarmientos. Nosotros, nosotros somos los sarmientos. Y si tú estás conectado a Cristo, si tú estás conectado a Cristo, te va a llegar sabia, te va a llegar energía. Como tú le quieras decir, la sabia de las plantas. A veces uno ve los troncos de los árboles bien secos, pero las ramas bien verdes arriba. Así es, ¿por qué? Porque desde abajo les llega el agua y la sabia que el tronco provee a un árbol hasta las últimas hojitas que tiene el árbol arriba. Y yo les quiero decir que nosotros somos esas hojitas. Y que el árbol tiene muchos enemigos, como la vid y los chayotes. ¿Cuáles son los enemigos de la vid y de los chayotes? ¿Mucho sol? Sí. Mucha agua, también. Pero el peor enemigo de un árbol, el aire. ¿Eh? Las plagas. ¿A que sí? Las plagas, los insectos. ¿Y qué otro enemigo tiene mucho un árbol, una plantita? Ustedes son de campo, ustedes no les doy clases. Ustedes me dan clases a mí. Yo también soy de campo, por eso le sé. Gracias a Dios nací en un pueblo, casi un rancho. ¿Qué otra cosa le afecta mucho a las plantas? La sombra. Si no hay sol, pues no. Todo en exceso le hace daño, hasta lo que parece ser bueno. Así es nuestra vida. Ustedes y yo estamos en este mundo loco donde nos llegan unos vientos que... Y te llega la enfermedad de las plagas y te llega demasiado sol que te estás quemando y luego no te da sol y luego... Pero ahí va la planta de chayotes media palidona a veces, ¿verdad? Se pone pálida, ¿no? Y luego muy verde y luego... Y al final los chayotes allí están en una planta seca. Así como las personas mayores, cuando nosotros seamos mayores, pues vamos a estar medio secos. ¿Conocen algún mayor muy fresco? ¿Nos vamos secando o no? No, apenas una viejita me dijo, de esas que me caen bien, que son sinceras, no de esas bien fijadas, que luego ven la misa. Tengo unas muy fijadas que luego dicen, ¡ay, ¿por qué nos anda diciendo viejas secas? ¿Por qué nos anda diciendo viejos secos? Yo no le dije, señora, ni a usted ni la conozco. Usted solita se acomoda, usted solito se pone sus collares, que yo nomás dejo, usted va y los agarra y se los pone. Ni quien lo diga por usted. Pero cuando nos hacemos viejitos, la mayoría nos vamos secando. ¿O no es así? La persona mayor se va haciendo chiquita, ¿verdad? Se le va pegando mucho su piel a su huesito. ¿Sí los han visto a nuestros abuelitos? Cuando uno les da la mano, sus manitas son... Ya se sienten mucho los huesitos, ¿no? Su piel se va haciendo ya oscura. Van perdiendo el equilibrio, la vista, todo. Todo se va perdiendo con la vejez. Pero esa vejez me recuerda a la planta del chayote. El chayote bien verde, bien verde, bien verde, bien bonito, pero sin chayotes. ¿Hasta cuándo están los chayotes? Hasta que se seca. O se va haciendo amarillosa, amarillosa, amarillosa. Se le va quitando lo verde. Ya no es tan verde, pero están los chayotes. Así los viejos y las mujeres mayores, no les voy a decir viejas porque se enoja Doña Chana y Doña Juana. Las mujeres mayores y plenas que ven esta misa y que están así ya sequesitas, jorobaditas, ya medio ven y medio se duermen en misa. Señores mayores, siéntanse plenos. Ustedes, muchos de ustedes ya dieron frutos en este mundo. ¿No les gustó terminar, pero conectados a Cristo? Eso es lo importante. Porque miren, yo, a ver ustedes, ¿qué sería de ustedes? Yo les he hecho esta pregunta, se las he hecho muchas veces en las misas que doy. En YouTube y también aquí en los pueblos. Oigan, ¿qué sería de ustedes sin Dios? ¿Dónde andarían metidos? ¿Qué andarían haciendo? ¿En qué andarían pensando? Si conectados a Dios, miren nomás, a veces metemos las patas. ¿Ora sin Dios? Que no conociéramos a Cristo, que no conociéramos a María Santísima, que no supiéramos la necesidad de comulgar, de confesarnos, aunque sea una vez al año. Que no fuéramos a misa el domingo. ¿En qué andarían metidos ustedes? ¿Se imaginan? ¿No tienen algún hermano que no quiere saber nada de Dios? ¿O alguna hermana? ¿Cómo la ven? ¿Muy plena? ¿Muy jacarandosa? Y la peor pregunta de todas, la más difícil. Esas personas que no están conectadas a Dios. A ver, les pregunto. ¿Los ven muy felices? ¿Pero tienen carros? ¿Casas? ¿Trabajo? ¿Están muy guapas? ¿No les falta ropa? ¿Los ven felices? No. Yo en este mundo, y más ahorita, en la calle veo mucha gente infeliz. Se les ve en la cara, en las formas de tratar a los demás, en las ambiciones que no se llenan, en el trabajo que no se acaba, en las envidias que le tienen a los demás. ¿Y saben por qué la gente es así? Porque no conoce a Cristo y porque no se conecta a Cristo. Por eso Jesús dice, el viñador va a venir y va a cortar a los sarmientos que no den fruto. Y al que dé fruto, ¿qué le va a hacer? ¿Lo va a qué? Lo va a podar. Y a veces a nosotros nos poda Dios. Nos quita cosas que nosotros creemos que están bien, pero nos las quita. Para que demos más fruto. Yo en el seminario me fue de la patada, ya les he platicado. ¿O no les he platicado? Yo mis peores años de mi vida los pasé allí y que se enoje quien se tenga que enojar. Yo sufrí muchísimo allí, en todos los sentidos y en todos los aspectos. Pero me sacaron punta. ¿Sí han visto los niños cómo le sacan puntas al lápiz? ¿Bien despacito, como las señoras? ¿O cómo le sacan la punta a los niños al lápiz? Bien bruscos. ¿Sí los han visto? Vean a un niño sacándole punta a un lápiz. Parece un endiablado. Se lo acaban el lápiz, ¿verdad? Así están los niños. Véanlos, ¿no? Si yo los conozco a los niños. No tengo hijos, pero con los de ustedes me lleno. ¿Para qué quiero yo tener hijos? ¡Qué barbaridad! Y sin embargo, las señoras mayores ya al lápiz le sacan más despacito. Bueno, cuando yo estuve en el seminario, yo creo que sufrí tanto que me sacaron punta. Y yo era muy sedita, muy suavecito, pero me hicieron ver mi suerte. Y me hicieron, así como la palabra de Dios dice, te podaron, que no lo agradezco, no les agradezco a esas tres personas que me hicieron tanto daño y que seguro me ven. Porque a veces la gente que hace daño piensa que a uno se le olvida. Pues perdonados están, pero no se me olvida. ¿Pues cómo? ¿A poco ustedes se olvidan al que les dio una cachetada o al que les robó? ¿Sí se les olvidó? Perdonados están. Y que Dios los ayude y en el purgatorio los reciban. Pero, pero, pues no se olvidan las cosas. Cuando alguien te pone el pie, te hace tanta trampa, tanto daño, te perjudica tanto, pues no se puede olvidar. Pero, pero yo lo veo ahora como una poda. Yo era un muchachito como muchos que conozco. Yo era muy correcto el padre Arturo. No era padre, pues Arturito ahí con una cara de tonto. Iba a decir otra palabra con P. Pentonto. ¿Verdad? Porque una señora se enojó que no ande diciendo esto. Pues yo no digo ninguna palabra, nomás pen tonto. Si me entienden la palabra, ¿verdad? Entonces yo tenía mi cara de pentonto. Yo así estaba como menso ahí. Pa' todo decía que sí. Si me decían lo hacía, si no me decían no lo hacía. Se me quitó eso. Empecé yo a decir, no, pues aunque no me digan yo lo voy a hacer y voy a emprender esto. Y empecé a hacer diferente y a aventarme y animarme. Pero siempre conectado con Dios. Siempre diciendo, Dios es mi fortaleza. Y Dios sabe que yo estoy bien y que no es cierto lo que dicen de mí. Y voy a seguir adelante. Y voy a hacer un viaje. Y voy a construir un templo. Y voy a buscar esto. Y me animo y me aviento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Conectado al sagrado corazón de Jesús. Y mi vida tiene sentido porque gira alrededor de Dios. Yo no entiendo a una persona que no está conectada a Dios. Yo no entiendo cómo hay personas que son madres de familia que no rezan, que no alaban a Dios, que no van a misa. Yo no entiendo a un esposo que no cree en Dios, que no se conecta en él. Y me da tanta tristeza a mí encontrarme personas mayores que a sus últimos años de su vida se acordaron que existe Dios y se acercaron. Y qué bueno, pero ya es, a veces, es muy triste porque llevaron una vida sin Dios, fueron muy infelices y al final de su vida quieren ser felices. Y a lo mejor lo logran. Pero oigan, ¿por qué esperarse hasta que sean viejos? ¿Por qué la gente se quiere acercar a Dios hasta que están viejos? Hay algunos que me ven que son viejos, pero que toda su vida buscaron a Dios. Más felicidades por los que me ven y son mayores y estuvieron conectados a Dios desde jóvenes. Y más felicidades a los que están jóvenes viendo la misa o están aquí conmigo en misa y desde ahorita están conectados con Dios. Si ustedes se desconectan, prepárense para lo que les espera, mis chulos. Porque, a ver, yo trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado. Me dan mi dinero, me pagan, me voy de fiesta, junto mi dinero, me compro un carro, me compro mi casa, me caso, tengo hijos. Y ya cuando tienes carros, cuando tienes casa, cuando tienes marido, cuando tienes mujer, cuando tus hijos crecen y los ves crecer y se hacen profesionistas y tienen su trabajo, y luego, ¿qué sigue? Señora, usted, la que cree que sus hijos van a estar con usted toda la vida. Vean los seres humanos cómo somos. Ustedes hacen casas pensando que sus hijos van a estar toda la vida con ustedes. Están locos y zafados. Hay un señor que el otro día me lo encontré, siete habitaciones en su casa y nomás vive él solo. Le digo, ¿y para qué tanto cuarto? Pues para mis hijos. No, pero pues sus hijos hicieron su vida con sus parejas. Ay, pues me siento muy solo, yo pensaba. Exacto, se desconectan de Dios y se enfocan tanto, 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 tanto a una hija o a un hijo. Pero pues él tiene que hacer su vida, señoras, y no ponerse tristes. Cuando se les va el hijo. Yo una vez me tocó en una familia mía, cuando se iba a casar una persona cercana a mí, la mamá casi se suicida el día de la boda de su hija. Ay, yo no sabía si era boda o velorio. Bueno, señora, ¿pero qué le pasa? Ay, es que mi hija de mi corazón y que... Pero señora, pues es su realización de ella. No sea así, quítese las lágrimas y esté feliz. Es el día más importante para su hija. Y su madre casi desmayándose ahí, casi le arriman alcohol. Pues, ¿qué es eso? ¿Sí les ha tocado ver esas payasadas? ¿Por no decir otra cosa? Ah, porque muy lloronas, sí. Pero cuando ustedes se largaron, ahí no lloraban, ¿verdad? ¿Se acuerdan, mis chulas? Y mis chulos, cuando muy enamorados salieron y dejaron a su padre y a su madre con el corazón partido. ¿Eh? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? O les recuerdo. Cuando ustedes salieron vestidas de novias y muy con fajas apretadas y que, ay, que el... Ay, bien enamorada, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora les toca pagar. Si tienen dos, tres, cinco hijos, pues les toca. Nomás multiplíquenle. Porque sus hijos tienen que hacer su vida. Y es la ley de la vida. Pero si ustedes están conectados con Dios, esto, esto, esto va a ser más fácil. Que sin Dios. Y en todos los sentidos. Cuando uno llega al hospital y te enfermas, y estás en el hospital, yo conozco, yo voy a ver viejitas y luego, luego las veo con el... Con el rosario, allí rezando su rosario. Pónganme al padre Arturo, por favor. Hay abuelita, pero nomás ese cura regañón. Pónganmelo y cállense, vayan, si ustedes si no quieren. Hay abuelitas que me defienden. Y muchachos que me dicen, no, padre, si no le ponemos a usted, casi nos ahorca. Tuvimos que comprar una tableta, porque qué bueno que la compraron. ¿Sí? Entonces, porque una persona cuando se conecta con Dios, como ahorita dice esta parte de la misa, uno es pleno. Y cuando les toquen las podas, no hay dinero, la salud, no hay trabajo. Es Dios que te está preparando para algo más grande. No te enojes con Dios. Más bien pídele oportunidades. Señor, me está yendo bien mal, pero espero que me vaya mejor. No me enojo contigo. Estoy conectado a ti. Y la manera de conectarse, pues, es participar en los sacramentos y en la misa. Ya con eso tiene, ¿no? Qué bonito ejemplo del chayote, la planta del chayote, que se parece mucho a la planta de las uvas. Nosotros somos las últimas ramitas de la planta, los armientos. Lo último, ¿dónde está el fruto? El cabito, donde se conecta el chayote, la uva. Porque el tronco es Cristo. Que Dios nos ayude a todos. Y ánimo. Ánimo, sigan, conéctense a Dios. Busquen a Dios y van a ser felices. Y si no se conectan, van a ser, así vayan a ver al Papa y le besen la mano como 20 veces y se inquenante, ¿sabe quién? Esa cara de yegua no se te quita, mi chula. Ve nomás, vete en el espejo con esa amargura que te cargas. Y también esos viejos que tienen cara de yegua también, que están enojados con la vida. porque no conocen a Dios. Por eso. Que Dios nos ayude a todos. Perdónenme por decirles tantas cosas. ¿Sí está muy duro lo que les digo? ¿No? ¿Y por qué se asustan algunas señoras? ¿Por qué es la verdad? ¿Verdad que sí? Sí, hay señoras muy, ¡ay! Pero todos los días me ven, pues ya no me vean, pues sí, ya sean felices. Pero aquí están viéndome. Gracias por verme.